El Salón Pedro de Valdivia es uno de los más destacados del Palacio de la Moneda por los distintos roles que ha ocupado a lo largo de su historia. Se encuentra en el primer piso del ala noroeste de la Casa de Gobierno y en sus orígenes estaba compuesto por dos salones, destinados a los despachos del superintendente y del contador mayor, las dos principales autoridades de la Real Casa de Moneda. Tras el bombardeo de 1973 y su posterior reconstrucción, fue bautizado como Salón de la Capitanía General, en directa alusión al dominio colonial hispano en Chile. Actualmente es utilizado como un espacio de recepción o espera. Aquí se reciben a la mayoría de los invitados a las ceremonias que se realizan en los salones adyacentes, tanto en Montbaras como los Higgins. Su decoración gira en torno a la conquista de Chile. Entre ellas destacan importantes piezas de la colección patrimonial de la Presidencia de la República. El retrato de Pedro de Valdivia, realizado por el pintor vasco Ignacio Zuluaga, y el de don García Hurtado de Mendoza, del famoso pintor italiano Alejandro Ciccarelli. Resaltan también los muebles en estilo imperio, con formas neoclásicas. La lámpara de cristal, fabricada en Bacarat, Francia, de comienzos del siglo XIX, y la escultura en mármol, La Tentación de la Vestal.